¡Portem, bitch down! Sobre FIFA, ¿vale? Y yo me voy a centrar un poquito ahí, ¿vale? Antes deciros que, bueno, me gustó mucho los comentarios que me pusisteis, ¿vale? Y iré sacando cosas de ahí, ¿vale? Iré sacando cosas de ahí, así es que en este vídeo también, por favor, comentadme qué os parece. Bueno, pues toda esta información que os voy a dar y, bueno, y qué os parece, ¿vale? Sobre todo eso, qué os parece. Bueno, el nuevo motor gráfico Frostbite es más potente que el usado en FIFA 16, el Ignite. De eso ya hablamos en el capítulo anterior, ¿no? El cambio parece ser bastante grande al respecto, ¿vale? Sobre todo en imagen. Animaciones, jugadores más reales y expresiones faciales ante las diversas situaciones, ¿no? Esto hará que, bueno, pues que cuando falle, por ejemplo, un jugador de cara a puerta vacía, pues ponga cara de... se cabree o se frustre, ¿no? O incluso pues se ponga contento el rival, ¿no? Yo qué sé, no sé, no sabemos, ¿no? Será un poquito sorpresa, pero bueno. Bueno, en principio los gestos faciales serán más reales y las caras también, por lo que, bueno, pues prometen muchísimo eso, ¿no? Bueno, más fluidez tanto en el juego como en los movimientos de los jugadores, así como en las transiciones de escenas. Bueno, esto es lo que prometen, ¿vale? Ya veremos si es más fluido el juego o no, de momento, bueno, todos los años dicen un poquito lo mismo, ya veremos a ver qué pasa. Protagonismo a los jugadores de calidad, esto quiere decir, pues que Cristiano y Messi, por ejemplo, pues serán mejores que quizás otros jugadores. Bueno, esto también se ha dicho en ediciones anteriores y, bueno, yo no he visto mucha diferencia. Luego coges jugadores de platas y funcionan a las mil maravillas, ¿no? Además, bueno, la física tendrá un impacto, un impacto pues muy grande, ¿no? En el juego parece ser que le van a dar más importancia a eso, ¿no? A que si un jugador, un jugador grande, un jugador que tenga fuerza, pues le darán bastante más importancia a la hora de proteger el balón que uno, pues, más pequeño, además, bueno, supuestamente mejoran la IA, aunque, bueno, todo el mundo está diciendo que solo es de cara a la ofensiva, ¿no? O sea, de cara al ataque. Bueno, ya veremos, pero, bueno, todo parece ser que dará pie a mejores apoyos de los jugadores que no controlarás tú, ¿vale? Así como los desmarques de los jugadores que intentarán abrir el campo de una manera más parecida al fútbol real, ¿vale? No para adelante, para adelante, sino que intentarán buscar los huecos de una manera más parecida al fútbol real, ¿no? En principio el juego será más lento, ¿vale? La gente que ha probado, bueno, ya ha dicho que el juego parece más lento. Esto pasa también todos los años, ¿vale? Si os acordáis, en FIFA 16 también era así. Al principio era muy lento y yo estaba muy contento con el juego. Cada vez lo aceleran más y al final pues acaba siendo lo que acaba siendo, ¿no? Bueno, ya veremos, ya veremos cuánto tardan en acelerarlo. Pero en principio, bueno, pues el modo de juego será un poquito más real, ¿vale? Un poquito más lento. Nuevos movimientos de pase con el exterior para dar pases al jugador que se desmarca, pues con efecto. También los desmarques intentarán entrar al tiempo de dar el pase, frenando de manera progresiva la carrera a medida que ellos observan que van a entrar en la línea de fuera de juego. De esta forma, dar el pase al jugador, al dar el pase al jugador, que saldrá en carrera en posición correcta, ¿no? Como sucede ahora, que das el pase y lo das un poco cuando le da la gana y es lo que pasa, que el jugador acaba entrando en fuera de juego. Bueno, los controles en el aire muy mejorados, así como los regates y pintas. Así es que, bueno, todas esas transiciones, todas esas animaciones de los regates, pues quizás sean más espectaculares, ¿no? Supuestamente se han mejorado las jugadas a balón parado, sobre todo en los córners, ¿vale? Bueno, contará con más variedad y mayor realismo. Hay incluso que dice que eso va a estar chetado. Bueno, no sucederá lo mismo con las faltas, que se seguirán ejecutando de forma parecida. Con los saques de banda, bueno, pues quizás hay algún ligero cambio, pero nada que decir así un poco al respecto. Pero sí que se cambia bastante la forma de lanzar los penaltis, ¿vale? Porque habrá que utilizar el joystick izquierdo también a la hora de iniciar la carrera. Pero bueno, sobre eso hablaremos quizás un poquito más adelante. Antes vamos a lo que nos lleva un poquito más, a lo que más se centraron en EA Sports en esa conferencia, que es The Horny, ¿vale? Es el nuevo modo de juego, que es como un modo carrera individual. Bueno, esto los que hayáis jugado al 2K, ¿vale? Al juego de baloncesto, ya habréis podido ver. Yo os dejo ahí, ¿vale? Pues un poquito un cacho del modo historia, ¿vale? Bueno, es una historia que va cambiando en función de cómo juegues y de las decisiones que tomes, ¿vale? Alex Hunter es el nuevo protagonista y al igual que en el NBA 2K, es la historia de un joven jugador que inicia su carrera como jugador profesional teniendo que tomar decisiones fuera de los terrenos de juego, así como ir ganando partidos para poder llegar a lo más alto. Este modo de historia no puede cambiar de protagonista, tampoco de liga, que esta será la Premier League, ¿vale? Solamente se podrá jugar en la Premier League, quizás más adelante en otras ediciones se pueda jugar en otras ligas. Y bueno, como digo, dependerá de cómo juegues para que el míster te deje jugar en el partido entero o te deje jugar parcialmente, ¿vale? Dándote oportunidades a lo largo de un partido o poniéndote objetivos como gana el partido o marca gol, ¿no? Y tal y como viene siendo ahora el modo carrera, ¿vale? Eso no cambia mucho. Del mismo modo podremos optar por jugar solamente con Alex Hunter o jugar controlando a todo el equipo, ¿vale? Que eso es un poco como es el modo carrera ahora también, ¿no? El modo carrera ahora también puedes jugar solamente con tu jugador o controlando a todo el equipo. La liga española será exclusiva de EA Sport, ya que firmaron un acuerdo entre ambos, por lo que a partir de ahora solo podrán ser representados en FIFA, o sea que el pez que se olvide, ¿vale? De ser representados en FIFA tanto equipos como estadios, que de momento, bueno, lo de los estadios, de momento no se sabe si habrá más estadios españoles representados dentro del juego. Aún no hay información sobre cambios ni rastro de modo club ni en Ultimate Team, pero bueno, aún falta mucho para la salida del juego, así es que, bueno, tocará cruzar los dedos para que así sea, para que, bueno, pues los que somos jugones de modo club pues nos pongan alguna novedad, ¿vale? En Ultimate Team, bueno, seguro que van a poner novedades porque Ultimate Team es lo que da dinero, ¿vale? Nada más, yo espero que os haya gustado, ¿vale? La información esta lo he resumido lo más que he podido y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales, que ya digo, iré haciendo vídeos sobre qué cambiaría en FIFA 17 con todos los comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior, ¿vale? Iré montando un vídeo. Un saludito, chao, chao.